En el patio del colegio Escuchando una canción Y tu mirada que viene y que va Sola en un rincón latiendo mi corazón Es un juego compartido Como se juega entre dos Y yo te cuento secretos de amor Que no hay nadie como tú Que un sueño haga realidad Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dicen tus ojos que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor María José Quintanilla